Si no quieres ser esa mujer la madre de tus hijos Si no vas a caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final ni hablar, cosas más destruirnos Y al final quietas, tú y yo ya existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo Y tú eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos los extraños Y yo te olvidaré, te olvidarás hasta nunca más Y ¿dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de nieve, rosa pastel, pinchecito feliz Y al final ni hablar, todos nos destruimos Y al final, que tal, tú y yo ya existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo Y tú eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y que todo acabó, no quiero más, seremos los extraños Y te olvidarás, te olvidaré, te olvidarás Hasta nunca más Y te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré